porque hace una cosa con no será una expresión de deseo si te me gustaría uy avanza aventura uy aventura puedo hacer algo que hiciste con Tito opa nariz con nariz es cierta totalmente que es cierta pero es un regalo a mi novia pero donde esta el compromiso no entiendo pero usted genera la duda pero usted como que está imparado como algo raro hay pone se comprometieron pone no pero le regalo un anillo a mi novia pero usted deja la duda pero cuando tenés anillo es diamante pero que no puedo regalar un anillo a mi novia vos no 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 bueno ¡Gracias!